La semana pasada Angélica Rivera anunció a través de sus redes sociales que tomó la decisión de separarse de Enrique Peña Nieto, quien fue su esposo durante seis años y su compañero por diez. Generando más controversia en torno a las fotografías que salieron a la luz en donde se ve al expresidente en las calles de Madrid, España, acompañado de Tania Ruiz, una modelo mexicana. Tras el anuncio, usuarios de las redes sociales se dieron cuenta de que Peña Nieto dejó de seguir a Angélica Rivera en su cuenta de Instagram, lo que confirmó de cierta forma el distanciamiento. No obstante, parece que Peña Nieto decidió reconquistar a la gaviota o así lo dejó entrever a través de sus redes sociales, pues ya la volvió a seguir con su cuenta de Instagram. ¿Será que la quiere reconquistar? Por otra parte, Enrique Peña Nieto no sigue a la que se dijo que supuestamente es su nueva novia, Tania Ruiz Eichelman, a pesar de que ella sí lo sigue a través de la red social. Él no la sigue a ella. Parece que el exmandatario está intentando arreglar las cosas con Angélica Rivera o podría tratarse de una estrategia para calmar los ánimos en los medios de comunicación. Asimismo, Peña Nieto no ha tenido un pronunciamiento oficial ante las versiones de una supuesta separación y mucho menos de las fotos con la modelo en Madrid, España. ¿Qué opinas de estas acciones? Con información de Instagram y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Powered by Facebook Comments